Conexión RTK entre Mavic 3 Enterprise y R12i GNSS Trimble. Para llevar a cabo esta actividad lo que tenemos que hacer es conectarnos mediante el Wi-Fi. Entonces a ver, elegimos, aquí está, está conectando, conectado. Ok, una vez que ya está conectado, me voy al explorador. Voy a tapar esto, ¿no? 192.168 que es el IP, ¿no? del Trimble. Ok, punto 1, listo. Y ingresamos así. Me ofrece, ¿no? como primera parte, ingresar usuario y contraseña. Yo me voy acá donde dice R12i, ¿listo? Acá igual me pide, ¿no? Entonces donde dice Username le pongo Admin. Admin, así, con minúscula. ¿Listo? Y aquí donde dice Password, normalmente debería decir Password, ¿no? en minúscula. Pero aquí el distribuidor le ha asignado, ¿no? Otra, otra, otra contraseña que es Trimble, a ver, Trimble, vamos a hacer este nuevo. Trimble, arroba y el número de serie, ¿no? del equipo que es el 63, 39, F mayúscula y 00. 425, ¿listo? Entonces, ingreso. Listo, como podemos ver ya, ya estamos dentro del receptor, nos vamos acá a R12i. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir acá a recibir confianza, nos vamos a Antena. Acá la altura de, de esto es hasta la palanca de extinción de la R12i, sería un metro cincuenta. Listo. Bajamos, y le ponemos OK. Después nos vamos a la estación de referencia, ¿no? Acá tienes dos opciones, ¿no? Geográficas y Cartesianas. A ver, acá en Cartesianas, ¿cuál me conviene? Ponerle, a ver, en geográfico, vamos a ver. Y le pongo aquí, en here, ¿no? Listo. Y ya tenemos la, la posición, ¿no? Entonces, acá le ponemos OK. Listo. Volvemos, y nos vamos a IO Configuration. En IO Configuration, vamos a Port Configuration. Y aquí vamos a elegir el Caster1, nuestro Caster1, el Caster1, este de aquí. Ya. Aquí el puerto va a ser 2101, le ponemos acá, Enable. Acá le vamos a poner, a ver, un identificador. RTSM32, ¿no? Puedes asignarle el valor que mejor te convenga, ¿no? El punto de montaje le vamos a poner, la serie, ¿no? Del mismo receptor. Vale, en este caso voy a poner 63, 39, luego F y 0, 0, 425. 0, 0, 425. A ver, repaso, 63, 39, F, 0, 0, 425, si esté bien, ¿ok? Listo. Entonces, habíamos dicho, damos check a Enable, 2101, y este es el punto de montaje. De esta parte, en el drone, va a aparecer, vamos a ingresar el puerto y el punto de montaje. Listo. Bajamos. Y vamos acá a RTSM, le damos Enable. Acá, elegimos la versión, acá, un temita, acá, mira, si por ejemplo tenemos acá muchas opciones, si yo le elijo 2.3, sigue apareciendo el tipo, T, G, N, S, se dice, ¿no? Entonces yo, quiero RTK, voy a elegir 3.3 y se activa la opción, este, RTK, ¿no? ¿Qué más tenemos? Data for Trimble, ¿no? Acá entonces le damos OK. Listo, ya está configurado el equipo. Vamos al programa del drone. Una vez que tenemos configurado los parámetros para vincular el receptor Trimble R2I al drone Avis 3 Enterprise, nos dirigimos atrás. Encendemos el drone. Una vez encendido, nos dirigimos al aplicativo DJI Payloads, ruta de vuelo. En este caso yo tengo una misión de vuelo planificada. Me voy a la misión de vuelo, a los tres puntitos. Bien. Me voy a la parte derecha inferior, al símbolo del satélite. Para lo cual tengo que estar activada la posicionamiento de RTK. Modo de mantener precisión de posicionamiento activado. Seleccionar tipo de servicio RTK, RTK de red personalizada. Listo. Nos vamos a la opción editar. Listo. Podemos configurar en el nombre, voy a poner Trimble R2I. Vamos a borrar. Estos parámetros van a estar configurados para este GNSS. Listo. Con ese nombre va a estar configurado. Nos dirigimos a dirección en el TRIP, que sería el IP 192.168.142.1. Seguimos. En puerto. 2101. Seguimos. En cuenta. Sería admin. En minúscula. Seguidamente en contraseña. Normalmente debería ser password en minúsculas. Pero por un tema de las configuraciones del proveedor. La contraseña es Trimble. Mayúscula T. Arroba. Y la serie del equipo. 633.9F.00425. Seguidamente tenemos el punto de montaje. Que sería solo la serie del equipo. 633.9F.00425. Listo. Una vez agregado la descripción de la configuración. Guardar. Nos indica error al guardado. Nos dirigimos a la conexión del Wi-Fi. Encendemos. Se está conectando al receptor. Conectado. Atrás. Nuevamente guardar. Guardado correctamente. Listo. Revisamos. Como sabemos que está correctamente guardado. En la parte inferior derecha. Nos indica el color verde conectado. Ponemos atrás. Podemos realizar el vuelo sin problemas. Nos dirigimos al Play. Ejecutar vuelo. Tenemos un plan de vuelo de prueba. Siguiente. Cargar misión. Iniciar. Dirigiéndose al punto de... ¿No? ¿No? Vamos a observar en este momento el vuelo fotogramétrico conectado al receptor GNSS triple R2I. Este vuelo va a realizar seguimiento en tiempo real. En la parte derecha inferior podemos visualizar que está a 100 metros de altura respecto al terreno. Y también está realizando el perfil de seguimiento al terreno en tiempo real. Bien importante tener en consideración en la parte superior derecha donde muestra RTK. Que esté de color blanco el RC también de color blanco por el tema de la conexión. Tener en cuenta el porcentaje de batería. ¿No? Siempre estar monitoreando donde se ubica el drone. Tener en cuenta la conexión. 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 observamos que culminó la misión de vuelo el drone va a realizar el retorno a casa automático bien voy a direccionar la cámara y el drone retorna automáticamente hacia el punto de origen eso es todo